... Esta sigue siendo la semana dedicada a las enfermedades cerebrovasculares. Es el mes de los cerebrovasculares. Es el mes entero. Sí, los peligros que puede afrontar una persona que llega a tener una de estas enfermedades, para eso está con nosotros Adriánita Navarro, que tiene un caso muy puntual hoy, ¿verdad? Así es, buenas tardes. Continuamos con esta serie especial destinada a tomar conciencia acerca de los peligros que conllevan los ataques cerebrales. Algunos de ellos se pueden superar, pero otros dejan a la víctima con incapacidades permanentes, como es el caso de la historia que les mostramos hoy. Eso sí, con el ánimo de salir adelante y el amor incondicional de la familia, todo es más sencillo. Y si no vean... Su hermana no respondía porque su cerebro no se lo permitía. Vi que no contestaba, entonces lo que hice fue llamar al 911. María sufrió un severo accidente cerebrovascular en 1983. Quedó sin habla, quedó sin movimiento toda la parte derecha, brazo y pierna. Tuvo que comenzar como un niño a enseñarla a caminar, a hablar. Lo peor es si le afecta el cerebro dominante, el lado izquierdo le afecta el lenguaje. Uno puede perder la habilidad de hablar y entender. Este joven neurólogo cubanoamericano explica que los ataques isquémicos representan el 87% de los accidentes cerebrovasculares. Un problema del corazón, el colesterol, la presión alta, diabetes, es lo mismo que afecta las arterias del cerebro. Y este proceso con los años causa derrames isquémicos. Tras sobrevivir cuatro ataques cerebrales, María tiene serios problemas para hablar. Cosa. Entre el 50 y 70% de los ataques al cerebro vuelven a funcionar independientemente. Pero del 15 al 30% quedan con incapacidades permanentes. Hay derrames bien, bien malos que les puede dejar paralizados del cuello para abajo y hasta no poder hablar tampoco y estar como nosotros llamamos un locked in, donde los movimientos solamente son los ojos. Con la ayuda de terapias y el amor incondicional de su hermana, ambas han salido adelante. Yo la quiero mucho, no quiero que se me vaya, no quiero que se me enferme, no quiero que me repita esto más. Ese pajarito me da mucho susto, pero aquí está. A sus 71 años, María no se da por vencida. Gracias, gracias, gracias. ¿Estás viva, María? Bueno, pues María es un claro ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de las adversidades. Recuerden que es de suma importancia el amor y el apoyo de la familia, pues en muchas ocasiones los pacientes tienen que volver a empezar desde cero, hablar, caminar o moverse como si fueran niños. Para más información en español pueden ingresar en la página web que los estamos mostrando en pantalla. No se olviden que la clave en estos casos es pedir ayuda de inmediato.